Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí Eres toda una mujer, pero guardas disfrutando Cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Digo para ti, solo para ti Y cuando alguien me pregunte, le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Junto a ti quiero vivir Y en tu pecho voy a refugiar El niño que hay en mí Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación que no sé entender Pero si alguien me pregunta, le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Cuando te estremeces al volcán Oigo tu ser en mí Y me siento tan feliz Y me siento tan feliz Y me siento tan feliz Y me siento tan feliz